Hola amigos, ¿qué tal? La selección de Argentina de Lionel Scaloni permanece al frente en el ranking de la FIFA, en el que Brasil es quinto y suben dos puestos Estados Unidos y Colombia, mientras que la selección mexicana ascendió un lugar con respecto al mes anterior. La FIFA publicó este jueves su última clasificación tras la disputa de 174 partidos de selecciones en el último periodo internacional, incluidos los clasificatorios de Asia para el Mundial dos mil veintiséis, los de la fase final de la CONCACAF National League y amistosos en las seis confederaciones con motivos de la FIFA de series dos mil veinticuatro. Tras esta publicación del ranking de la FIFA, la prensa no hizo eco al respecto. Y esto fue lo que dijeron en cuestión a México. Amigos, ¿alguien me puede explicar cómo México es el número 14? Y bueno, normalmente dirías, 14 no está tan arriba, pero cuando pones en contexto que 14 estás arriba de Uruguay, de Alemania, de Dinamarca, yo creo que en la mayoría de casos México pierde un partido contra todos, ¿eh? No sé ustedes qué piensan. Pero bueno, aparte de eso, Argentina de primero, Francia segundo, perdón, Brasil quinto, Inglaterra cuarto, Bélgica nadie sabe por qué sigue de tercero, Portugal seis, España ocho, Holanda séptimo, luego gigante de la CONCACAF en onceavo. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de este nuevo ranking de abril? Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor, no te olvides de comentar y nos vemos en una próxima edición. Chau, chau.